Supermetro te quiere más Nacimos hace más de 18 años con la idea de ser un supermercado con muchas opciones. Hemos logrado trascender en el tiempo gracias a ustedes. Hemos crecido y con el anhelo de estar siempre a la vanguardia, tomamos la decisión de construir una nueva sede, más moderna y amplia. Seguimos creyendo en nuestra gente. Es por eso que hacemos presencia en Yopal con nuestra sede en la calle 30 con carrera séptima esquina. Próximamente, abriremos nuestras puertas en Llano Lindo. Pensando siempre en nuestros clientes y en premiar su fidelidad, realizaremos un gran evento sin precedentes en Yopal. Ya viene el Supermetro Bingo, con premios y más premios. Para ganar, solo hay que acumular compras a partir del 3 de mayo y hasta el 3 de septiembre. Por cada 250 mil pesos, reclama un cartón para tener la posibilidad de ganar los siguientes premios. Los esperamos el 3 de septiembre en el Coliseo 20 de julio. Llega temprano y si vienes caminando, puedes regresarte en carro. Supermetro, te quiere más.